Miren, hemos estado hablando aquí del arsa indiscriminada de los productos de primera necesidad en los supermercados, en los mercados. Bueno, Arizmendi tiene un trabajo que está haciendo en la calle en este momento. Vamos a escuchar a ver qué está pasando con el arsa de los productos de primera necesidad. Adelante Arizmendi, buenos días. Gracias, así mismo es. En esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, licenciado, Juan María García. Juan María, en los últimos días se ha hablado nueva vez de otro incremento de los productos básicos desde un 15% a un 20%, el octavo en los últimos meses. ¿A qué se atribuye estas alzas? Fíjate, gracias. Sí, lamentablemente la República Dominicana está pasando por un momento un poquito difícil con relación a los productos de consumo masivo de la población. Los industriales han estado alegando de que la salsa que se ha venido registrando alrededor de seis o ocho meses prácticamente ha subido, en el caso de productos específicos en los aceites comestibles, harina de maíz, algunos embutidos han subido más de un 45% a lo que va prácticamente del año, justificando lógicamente de que fuera del país hay escasez de su producto. En el caso, por ejemplo, específico de Brasil, es un país que produce en gran escala el maíz de soya, la soya también que contribuye a la fabricación de los aceites, por grandes escaseces en esa nación, y en Estados Unidos también ha subido mucho los productos del agro. Por este sentido, nosotros como nación estamos siendo gravemente afectados. Nosotros como empresarios, a nivel de la Federación Dominicana de Comerciales, le hemos sugerido al gobierno que en este momento es oportuno de que los sectores que, que involucrados en estos asuntos, llámese las asociaciones empresariales, el sector público representado por el gobierno, los comerciantes y los industriales, debemos coordinar algunas reuniones para buscar algunas alternativas que realmente lleven a soluciones a que la población no sea tan fuertemente afectada con estos aumentos que vienen afectando claramente lo que es el consumo nacional. Se habla específicamente del precio del aceite, ¿verdad? La materia prima del aceite es la soya, sin embargo, aquí existe una gran producción de soya en el país. Algunos especialistas han establecido que no corresponde este aumento. ¿Usted cree que exactamente sea así? Fíjate, los industriales realmente han tomado el alineamiento y han estado produciendo en base a los precios fuera del país. Y, lógicamente, la producción local, ellos la han asumido, la han ligado y solamente se lo ponen los precios internacionales. Entonces, yo creo que lo mejor sería, en esta oportunidad, tanto los industriales como el gobierno pensar en la nación y hacer una reunión porque también se pone el caso de que los costos de producción también lo estén aumentando en perjuicio de la población. ¿Desde cuándo el aumento que se anunció el pasado lunes? ¿Desde cuándo empezará a sentirse en la población? No, ya el aumento, ya lo recibimos por parte de los industriales, en el caso de los aceites, el combustible, la arena y el maíz. Y, prácticamente, las últimas salsas oscilan entre un 15 y un 20%. Pero no significa que fue un 15 y un 20, porque ya anteriormente ya han subido prácticamente un 30 y un 35, sumándose prácticamente a un 50%. Entonces, en lo adelante, ¿qué se espera? ¿Se espera más salsas o se espera que se normalicen o que bajen? Nosotros entendemos que se debe normalizar y mantener estable, siempre y cuando también los industriales de su aporte y que realmente, en vez de ganarse, por ejemplo, una suma elevada, que por lo menos piensen en la nación y que en este momento preciso, donde hay una situación difícil a nivel del mundo, República Dominicana, no estamos ajenos a la situación, también debemos aportar una viabilidad para el pueblo. Bien, ahí escucharon ustedes las palabras del licenciado Juan María García, un connotado comerciante de la provincia, ante esta situación, señores, que mantienen suma preocupación a todos los hogares dominicanos tras estas alzas de los productos básicos de la canasta familiar. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Amado, lo que pasó con Selena, alguien sabe que el papá de Selena quería que ella cantara un ritmo, un tipo de canción, y cuando la escribían, la gente no le gustaba. Exactamente, entonces es que resulta que se dieron cuenta que el público quería otra cosa y por eso terminaron el text-mex. Ella era la reina del text-mex. Disculpa a toda la gente que nos escribió. Nos vemos.